Buenos días, la señora, doña Mónica, le llamo de la compañía de seguros, vamos a ver, tengo un extracto de banco que no han pagado ustedes el recibo, es sobre un seguro de accidentes que tiene usted, pues no están pagados los recibos. Mira, yo he estado pagando hasta el mes de octubre, que ya en octubre me deberían de haber bajado el recibo, que yo lo solicité y hasta octubre no pude, no me lo habéis bajado ni me habéis avisado de que de lo que sea, a mí me han estado cobrando todos los meses por el banco, todos los meses, a mí me dijeron que lo mismo el seguro me rechazaba, ya no me admitía más, entonces yo creía que desde octubre me habíais rechazado sin motivo ninguno, ¿verdad tú? Sin explicaciones ninguna y me habíais dado de baja. Ya, vamos a ver, le cuento un poco cuál ha sido la situación, el tema de usted se pasó a reunión, dentro de lo que son nuestras dependencias de seguro, porque usted ha recibido dos cantidades de dinero por el seguro, una de ellas fue por una cesárea, que fueron 3.500 euros, y luego tuvo usted otra indemnización por parte de nuestro seguro, sobre una operación de hernia. Sí. Correcto, entonces claro, ¿qué es lo que ocurre? Que usted a los 30 euros que está pagándonos usted, por mensualidad del seguro, estamos hablando de que usted es una persona que sobrepasa por este dos tipos de incidentes lo que es el límite que tenemos nosotros como de abono, ¿no? Claro, porque usted quiere cobrar y que nadie se ponga malo, nadie se ponga enfermo. Pues yo toda mi vida, tengo 30 años, toda mi vida he estado buena, nunca he estado operada de nada, y si ahora tengo un hijo y por otras causas me sale otra operación. Ya, pero... No se vaya a creer usted que yo me opero por gusto, ¿eh? No, 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 sí. Que por gusto me pondría yo, ¿eh? Unos senos, unos senos más grandes, por gusto. Ya, ya, ya. Lo que sí es cierto es que el informe que tengo aquí es que usted tendrá que abonar hasta la fecha del mes de febrero, tendrá usted que abonar en los recibos pendientes porque el seguro ha estado efectivo hasta esta fecha. Pues tú me hubieras avisado antes y ya hubieras sabido lo que... No, pero señora... No puede avisar él cuatro meses más tarde. No, señora, que... Porque a mí el banco, si yo no pago un recibo de luz, de momento me está avisando. Haga usted el favor de pagar estos cuatro meses si no quiere usted meterse en problemas. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. No, lo tendré en cuenta, no. En el banco, que sepa usted que tenemos una iniciación y vamos a cobrar esos cuatro meses, pero seguro. Eso se lo garantizo. Y le voy a decir otra cosa. Menos ponerse pechos y más ser cumplidora a la hora de pagar los recibos. Yo pago todos mis recibos al día. Hoy en día no hay nadie que me ponga un día encima diciendo que yo debo nada. Nadie. Es usted egoísta. Es usted una persona que sabe, sabe traicionar a un seguro, que es lo que nos está haciendo ahora nosotros. Cuando estaba usted con la... Usted sabe que lo voy a denunciar, ¿no? Que todo esto queda grabado lo voy a denunciar, ¿no? Sí. Usted denúncieme, pero cuando se opere... Hipócrita, hipócrita será usted. No, es usted la hipócrita. No, eres tú. Y usted la sinvergüenza que usted tendría que informarse de cuáles son las leyes que existen. Y hay que ser honrado en esta vida. No como usted, que va por ahí diciendo esto y lo otro del seguro cuando se ha aprovechado. ¿Usted sabe lo que es bafanculo? No. Eso le digo. Hasta luego. Llama otra vez. Sí. Es usted una mala educada, señora. Y le voy a decir otra cosa. La voy a cobrar los cuatro meses, pero se lo voy a cobrar bien cobrado. Y luego, si quiere usted, la pago yo la operación de los senos, como dice. Le voy a pasar con uno que está deseando de que vaya usted a su operación. Un segundo. Carácter. ¡Mamá! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Te voy a matar! ¡Diga que venga! Bueno, cariño, que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. ¿Cómo estás, Mónica? Muy nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? Bueno, Mónica, Oscar, un abrazo muy grande a los dos. Gracias. ¡Venga, Jerez de la Frontera, un besote grande! Gracias.